Dice por acá, aquí en Antigua Guatemala también hay bloqueo, dice por ahí. Bueno, gracias ahí a los que se van uniendo, también a los que están retransmitiendo la transmisión también, qué bueno que pues ahí se unen, qué bueno que por ahí pues ahí con toda confianza, no se preocupen, ahí pueden retransmitir en las diferentes plataformas para que ustedes puedan pues estar ahí, verdad, al tanto de todo lo que se está llevando a cabo en este tercer día de manifestación de acá. Ya no estamos en la cumbre de Alaska, sino que acá nos trasladamos por la pistola. Gracias. 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 A los que nos están visualizando, estimados conciudadanos, amigos, que se unen una vez más a esta hora de la, en esta hora de ya casi de la tarde, estamos llegando casi a las 12 del mediodía. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Some吧 see. сонato en los 766. должно tímetros en el rincoo. Entonces, no es un novio. what it means. Languantraga milмотри en el metrocao. Con los callesクensores en el plato beat. Son place, el metro Mario Blambit. офITo en el metro. El metro de Dalanson bueno. En el metro metro Andrea Mac. Estaba con los 녹apa. para el transporte, así que tuvieron que venir, como decimos acá en el buen Chapín, tuvieron que venir a pie, y ya están llegando entonces los que allá pues habían quedado, verdad venían en camino, pues aquí ya están también haciendo su llegada no, ¿de esto? ¿será? voy para arriba porque no hay otra pero ya terminó pero bien informado si es que ya terminó porque muchos van a tener que pero van a estar aquí las localidades ya 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 ¿Ya está sellado? ¿Ya está sellado? ¿A todos? Sí. ¿No hablamos? ¿Vas a tiempo a bajar un poco? ¡Ah! ¡No! ¡Qué claro! ¡Ahorita sí! ¡Chulo! ¡Gracias! ¡No sonrías! ¡No sonrías! ... ... Volgando Marroquín ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ejulk. Gracias. Gracias. Ángel Entonces corra la voz para que avise ahí que no se va a ir a un descanso, sino que vamos a estar aquí. No se van a retirar acá los vecinos de las comunidades, las 11 comunidades acá estamos presentes en la pistola. Así que vamos a continuar con la manifestación. Vamos a esperar la información. Vamos a esperar la información de parte de las autoridades de la aldea de Nimasak. Van a tomar un espacio para dar información. Así que va a continuar la manifestación. Así que entonces informamos una vez más ahí al pueblo. El pueblo de Totonicapán va a seguir la manifestación todo el día de hoy y se continúa la manifestación el día de mañana. Bueno, toda la noche también va a estar bloqueado acá la carretera interamericana. Acá estamos en la pistola. Así que vamos a continuar. Sí, yo creo que definitivamente Alaska va a quedar libre, va a quedar libre Alaska, pero va a haber puntos de bloqueos donde va a estar también reforzando estos puntos de bloqueos para que no puedan transitar. Así que allá definitivamente los pobladores, los manifestantes tienen que desalojar el punto de Alaska por el resguardo de cada ciudadano por motivo de la situación que hace una hora creo que pasó allá en Alaska. Así que tuvimos que trasladarnos acá por la pistola. Así que la manifestación continúa, señores. Aún no se ha dicho nada. Así que sigue la manifestación la tarde de hoy, la noche, mañana, si es posible. Hasta donde podamos escuchar una respuesta positiva. Así que vamos entonces con más, vamos con más de esta manifestación pacífica. Una manifestación por tiempo indefinido. Los vecinos por ahí, pues ya están, la mayor parte ya están acá de los manifestantes. Otros que vienen ahí caminando, vienen en camino casi como unos 4 a 6 kilómetros aproximadamente. De unos 8 kilómetros aproximadamente de Alaska hasta acá por la pistola. Sí, como mencionamos, creo que de parte de las autoridades, creo que van a estar en otros puntos de bloque para reforzar, para reforzar el bloqueo. Ciertamente se desalojó allá en Alaska, pero va a haber otros puntos donde se estará pues también concentrando la manifestación para que no haya paso vehicular. Así que gracias a ustedes que por ahí están también pendientes, pendientes, verdad, a la información de esta manifestación de hoy miércoles. Gracias. 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 Vamos a seguir la transmisión y un poco de recorrido por acá Ya que pues la manifestación continúa el día de hoy Bueno, bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Y qué tal por allá? Ah Están almorzando aquí los viernes ¿Vieron a empezar? ¿Vieron a empezar? Sí De plano terminamos aquí Muy bien, así que estimados señores y amigos vecinos que nos están visualizando a través de este medio Revelación TV Queremos agradecerles por el acompañamiento y bueno, vamos a estar ahí, entonces estamos agradeciendo su compañía a través de este medio y bueno pues acá se encuentran los vecinos manifestantes juntos acá en la lucha, las 11 comunidades Acá están presentes, los amigos ahí parrigando una tarde como hoy, ahí estamos los amigos de Chubichimal Bueno, creo que sí son conocidos Saludos ahí a 5 Ahí estamos ahí, buen provecho desde ya, buen provecho para ellos Seguimos entonces en esta manifestación que continúa la concentración en este punto de bloque acá en la pistola Así que gracias a ustedes por estar con nosotros, vamos a finalizar acá la transmisión y continuaremos más adelante, la manifestación continúa así que vamos a seguir Señores, no se vaya a quedar ahí para que usted esté pendiente a la siguiente transmisión ya que continúa la manifestación el día de hoy Así que gracias, muchas gracias a ustedes, los saludos ahí a los amigos del Cantón Chubichimal que también pues ahí está presente, ¿verdad? Bueno pues llegó la hora, llegó la hora de almuerzo y vamos a tener que ir a almorzar y vamos a seguir la transmisión llevándoles siempre la información de este día Gracias a ustedes, sé que corra la voz, la manifestación continúa acá por la pistola Una tarde calurosa, una tarde con bastante sol, un sol intenso hoy, hoy un sol intenso está haciendo Bueno, vecinos que ya pues llegó la hora, llegó la hora de almuerzo y ya están almorzando ellos Pues aprovecho para ellos y así es como se ve el panorama acá en la pistola Gracias por ver el panorama acá en la pistola Gracias por ver el panorama acá en la pistola Gracias por ver el panorama acá en la pistola Bueno, sí que los invitamos más adelante, de parte de las autoridades, se estará brindando información. También, bueno, ya adelantamos ahí, pues, la información del motivo, el motivo por la cual tuvimos que desalojar la cumbre de Alaska para venir acá, en este lugar de la pistola, para seguir la manifestación de este día. Así que, bueno, creo que no hay... Gracias. 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 Tenemos un recuerdo, no sé si se acuerda, con el finao de Miguel Isaías. Ah, sí. ¿Se acuerda usted? Llegaba yo, cuando había un espacio donde se decía, la persona, hermano, quiere venir a ocupar este tiempo, está libre para que venga a cantar. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted? Sí, sí. Me recuerda, hermano. ¿Se acuerda usted? Sí, sí. Me recuerda, hermano. Bueno. Me dejó un tiempo acá a nuestro hermano Miguel, Miguel Vázquez, de la aldea Vázquez, ¿verdad? Sí, exactamente. Que nos deje una información ahí, porque la manifestación continúa, ¿verdad? Ah, sí, sí. Continúa la manifestación acá, solamente que tuvimos que desalojar allá en la cumbre de Alaska. Un tasadón. Un tasadón de allá para acá. Exactamente. Nos trasladamos para acá por la pistola. Sí. Así que le dejamos un tiempo acá a nuestro hermano Miguel Vázquez para que pueda incentivar también a todos los que nos están visualizando en esta hora de la tarde. Varios que están, pues, ahí preguntando, ¿verdad? Si desalojaron allá en la cumbre de Alaska, también es necesario tapar por Chipuá con el crucero. Por allá dice porque... Sí, sí, sí. Porque... Para no permitir que bajen. Para no permitir que bajen. Exactamente. Que aprovechen la nobleza los que están en dirigio. Así es. Así es, exactamente. Para reforzar, ¿verdad? Todo este punto de bloqueos. Está bueno, sí. Para que de esa manera, pues, también... Que se coordine. Que se coordine. Exactamente. Entonces, vamos a dejarle un tiempo acá a nuestro hermano Miguel Vázquez. Muy bien. Jeremías. De... Aldea. Ni Masaka. Ni Masaka. Ni Masaka. Y Dios bendiga a tu hermano también del cantón de... Chuichimal. Acá está presente. Chuichimal. Chuichimal. Ya teníamos bastantes décadas que nos veníamos conociendo. Y hoy después... ¿Cuántos años tiene usted, hermano? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? La verdad es que la tercera edad acá se está manifestando con todos los jóvenes. Y realmente gracias por este medio de comunicación, de la cual está trasladando y transmitiendo en directo a todo hogar, a todo color los acontecimientos relevantes de lo que acontece en toda la República de Guatemala. Sin excepción de ningún... de un lugar, sin excepción de los departamentos ni municipios, todos los guatemaltecos nos hemos levantado. Quienes no ha asumido, asúmese, por favor, porque nuestra responsabilidad de mantener la tierra natal que nos vio nacer es nuestra responsabilidad de dar vida a lo que Dios nos ha regalado. El cielo azul, el cielo azul, la tierra de Atanasio Azul y Lucas Aquiral, la tierra que nos delegaron nuestros antepasados. Así de que, por favor, acá estamos, yo estoy muy sumamente convencido, complacido, requete feliz por lo que estamos realizando este día. Porque no estamos realizando para cosas malas, no estamos organizados para hacer dañar, digamos, la naturaleza. No, nos hemos sido organizados y que ya veníamos décadas, tiempo ya antiguo, que siempre cualquier cosa que pasa o sucede en cualquier comunidad, en cualquier municipio, pues estamos al altante. Muy bien, aquí estamos en la cuna de Aldea Vázquez, Toto, Nicapán. Aquí están mis hermanos de Chuchimal, de Nimazac, de Quiaquish, de Chipuac y de todos los lugares, Pasajoc, los que vienen allá en Chuyup, Barniche, Panquish, La Esperanza, La Concordia, etcétera, etcétera. Muy bien, me da mucho gusto y me da el gozo que embargue mi corazón al tener acá, quizás por esta vez, nuestros hermanos de los distintos lugares, de las distintas comunidades, de las aldeas, pequeñas o grandes, todos hemos formado un solo pueblo. Y el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Si un muchacho de bajo estatura, se llama David, pudo ganar a un alto hombre que se llama Goliat, y cómo no podemos nosotros vencer a cuatro personas que nos están dañando, que están dañando nuestros derechos, nos quitan nuestra democracia. La democracia, no vamos a decir que ya lo perdimos, no, 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 la democracia sigue en pie, solo que está siendo hecho pedazos por algunas personas que tienen sus intereses personales y ellos se quieren, y allá lo han hecho, un capital, allá ya han comido demasiado. Pero ahora el pueblo pide, decimos todos unidos, afuera, 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 esos elementos malos que están gobernando nuestro país de Guatemala. Suplicamos, después del almuerzo, vamos a retomar nuestra actividad con toda nuestra gente. Y no van a creer que los que están en la capital, solo ellos son hombres, solo ellos tienen derechos, solo ellos tienen pensamientos. No, Dios nos ha dotado a nosotros buenos pensamientos para dirigir los destinos buenos de la ciudadanía guatemalteca. Así de que aquí, mis hermanos y mis hermanas, están porque así lo requiere nuestra situación. En una situación crítica y aguda, pero vamos a vencer y vamos a lograr con la presencia, con la voz en alta de las mujeres solteras y casadas, viudos como sean, niños y niñas están manifestando realmente su sentir, como lo manifestamos a todo mundo, a todos los 22 departamentos, a todos los 340 municipios, a los 20 millones de habitantes de Guatemala. Guatemala es usted, Guatemala soy yo, la patria es oro, la patria es oro. Y nunca tenemos que perder nuestros derechos. Gracias, hermano Jeremías, por haberme permitido este medio de comunicación, de hacer uso un momento para felicitar y decir a mis hermanos de Nimasac, no se sienten aludidos, nada más, tenemos que sentir más fortalecidos, porque acá estamos disfrutando un buen almuerzo, en este bello lugar, de la parcialidad Vázquez Otsiles, de Aldea Vázquez Tottenicapán. En la tierra, disfrútenlo, mi hermano, la tierra disfrutémoslo, hermano. Yo creo que la tierra es de Dios y dice la Biblia que la tierra es de Dios y la plenitud y los habitantes que habiten es de Dios. Así que nosotros no tenemos que sentirnos más altos, no, 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 no. Lo que tenemos que decir y hacer es que amémonos, sepamos entendernos y el respeto mutuo hacia todos los habitantes de Guatemala, Chipuac, todos los habitantes de Quaquich, de Pasajoc, los de Nimasac, los de Panquich, son bien llegados. Que lo disfruten, su verdadero y suculente almuerzo, por favor. Así que autoridades, ustedes tuvieran una suerte de pasar estos días inolvidables. Es un poco amargo, es un poco triste, pero también es un ejemplo para usted también, para que usted tenga palabra de aquí en adelante para dejar un buen concepto a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos y bisnietos. Buena tarde para todos. Que Dios lo bendiga, hermano Jeremías. Gracias, hermano Miguel. Bueno, gracias, hermano Miguel, por esas palabras que nos han motivado así a seguir adelante en la lucha. Aquí seguimos al pie de la lucha, así que vamos a dejarle un espacio también acá a nuestro vecino de Chuychimal. A lo mejor tiene palabras, yo creo que sí tiene, ¿verdad? Porque a eso estamos acá manifestándonos, ¿verdad? Así que voy a dejarle un tiempo acá a nuestro vecino de Chuychimal. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos concede. Solo para informar a todos los medios que van a ver este video, que nos salimos de Alaska, no que nos amenazaron, no, no ese es el asunto, sino que sabemos perfectamente de que Nahualá y Ixtahuacán tienen un letigio, pues que ellos sabrán los motivos por qué. Pero nosotros, Poeta Nesidad, se pidió el permiso a la alcaldía de Ixtahuacán en lo cual los miembros del COCODE nos dijeron que sí, bienvenidos aquí. Por eso nos fuimos a estar allá dos días. Pero hace un momento que escuchamos que unos personeros de Nahualá que lo balearon a unos de Ixtahuacán, de la antigua Ixtahuacán, se subían para subir a fortalecer la manifestación. Pero como aprovecharon ellos esa situación, entonces se les balearon algunos de ellos. En lo cual nuestras autoridades de los 48 cantones vieron que para salvaguardar la vida de todos los manifestantes, dijeron que nos trasladamos aquí, cerca de la gasolinera del compañero Pedro Ixtahuacán. Entonces, esta es para la mayor información y para aclaración que la manifestación sigue y no estamos intimidados, no tenemos miedo. Estamos aquí al pie de la lucha. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Juan Churuk. Mi nombre es Juan Churuk. Bueno, queremos agradecer entonces a nuestro vecino del Cantón Chuchu y Chimal, Juan Churuk, que por acá está con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes que por ahí nos están visualizando la información que le llevamos acá en la pistola de la comunidad de Aldea Vázquez, Toto, Nicopán. Bueno, la manifestación continúa en esta hora de la tarde. Mis estimados amigos que ahí están conectados, pues ahí hemos escuchado las palabras también y el motivo por el cual también estamos acá, nos trasladamos a la pistola. Y bueno, pues como lo decía ya, manifestaba nuestro vecino de la comunidad de Chuchimal, pues decía que no nos amenazaron o algo así por el estilo, sino que es por el resguardo de cada uno de los habitantes, ¿verdad?, de las diferentes comunidades que estamos acá manifestando. Un hermoso y bello panorama. La tarde de hoy y así es como vivimos, así es como observamos la maravillosa creación de nuestro Ser Supremo, de nuestro Señor Jesucristo, acá desde el lugar de la pistola, Aldea Vázquez, Toto, Nicopán. Gracias. 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 permiso. Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.